Hace 10 años, INRIA, el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, abrió su primer y único centro fuera de Francia. Su origen se funda en la larga historia de colaboración científica entre Francia y Chile, del entusiasmo de un amplio grupo de académicos y del apoyo de nueve universidades chilenas. Inicialmente apoyado por Corfo, hoy recibe el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para implementar soluciones innovadoras en diversos sectores claves de las ciencias, la sociedad y la economía, a través de investigación e innovación en todas las áreas de las ciencias digitales. INRIA Chile ha contribuido a fortalecer el área de la inteligencia artificial, desarrollando aplicaciones para comprender la relación entre el cambio climático y los océanos, diseñando un controlador de aprendizaje automático para veleros autónomos, automatizando procesos mineros para dar sustentabilidad a esta industria y buscando la propia sustentabilidad de la inteligencia artificial. Ha trabajado desarrollando e implementando herramientas de visualización de datos e interacción humano-computador, contribuyendo a fortalecer la operación de infraestructuras astronómicas o el sistema de transporte público de la capital chilena, creando interfaces amigables con las cuales operadores y astrónomos interactúan eficientemente a diario. Ha fomentado el desarrollo de softwares open source, apoyando proyectos, intercambios, la formación de estudiantes en ingeniería de software y desarrollando distintas plataformas interoperables para la industria chilena, en sectores como la minería, la salud, la construcción o la agricultura. En el área de Internet de las cosas, ha implementado iniciativas como el FIT y OTLAB, que impulsó el desarrollo de una infraestructura de pruebas para sistemas y aplicaciones en redes de sensores y objetos conectados en Chile, y llevado a cabo proyectos que proporcionan a sectores como el agrícola y el minero nuevas herramientas para la toma de decisiones. Ha potenciado el desarrollo de métodos de modelamiento matemático, simulación y optimización para facilitar la comprensión de la naturaleza y de sus procesos y la gestión de soluciones óptimas, con un alto impacto. INREA Chile ha consolidado diferentes grupos de investigación franco-chilenos en este ámbito, con un foco particular en la transición energética y la descarbonización. El apoyo a startups de base científico-tecnológica ha sido un foco importante, lo que se refleja con la creación de la exitosa spin-off e-voting o la co-creación del TROFE Startup, un concurso que da impulso a startups tirenas en su internacionalización en Francia. La formación de capital humano avanzado en tecnologías digitales ha sido uno de los focos de INREA Chile, creando programas para que estudiantes realicen pasantías o sus tesis de manera colaborativa en Francia y en Chile, y lanzando el programa INREA Academy, que busca a través de la formación democratizar el acceso a las tecnologías digitales. En los últimos 10 años, INREA Chile ha articulado y enlazado personas e instituciones, cubriendo todas las áreas de las ciencias digitales, en alianza con universidades, centros de investigación o empresas, articulado el trabajo de científicos de diferentes áreas, potenciado el desarrollo de capital humano avanzado, dinamizado el emprendimiento de base científico-tecnológica, todo con el propósito de hacer ciencia e innovación de vanguardia, producir resultados e impactar positivamente a la economía y a la sociedad. En los últimos 10 años, la inversión de INREA en Chile alcanzó los 31 millones de euros, de los cuales el 60% ha sido financiado por INREA, el 31% por el Estado chileno y el 9% por las universidades co-ejecutoras. Según el estudio de impacto desarrollado para el periodo 2022-2032, el Ban Social es positivo y se estima una tasa de retorno social por euro invertido del 90%. Esto es, por cada 100 euros invertidos, 90 euros adicionales se reflejarían en el mejoramiento del bienestar económico y social de Chile. Nada de esto habría sido posible sin la colaboración de todas las personas que han sido parte de esta historia. Son ellas y ellos la piedra angular de la fructífera cooperación científica franco-chilena y quienes han contribuido a ser de INREA Chile una institución exitosa en sus primeros 10 años en América Latina. Somos INREA Chile. 10 años de futuro.